Yaco, no es el paranoico, algo que me dice que no tenerte es un horror, creo que te extraño Tengo que tratar de no esperar Bueno, ya a las 16 en la mañana hay que tratar de no hacer esperar tampoco a la gente No, no, por favor Máximo cuando se trata de personas importantes Vamos a hablar de un tema muy complejo, que es el tema del correo Por todo lo que hay de implicancias, por el evidente conflicto de intereses Que llevó al mismísimo presidente a retrotraer la decisión de firmar un acuerdo en medio de una convocatoria de acreedores Allá por el 2001, que nunca había tenido su correlato en el cierre judicial correspondiente Bueno, lo cierto es que en el tema correo hay varias novedades Primero que Oscar Aguado hoy a las 3 de la tarde va a estar en el Congreso para dar detalles sobre el acuerdo Se lo habían pedido, lo habían citado, finalmente va a ir allá por las 3 de la tarde, insisto Va a estar en la comisión del área, en la Cámara de Diputados El juez Lijo ayer ordenó a Oscar Aguado entregar documentación en 24 horas Un fiscal, el juez federal que por pedido del fiscal comenzó a ordenar medidas de prueba Y dispuso que una comisión de gendarmería exija al ministerio que conduce a Aguado datos Y fijó un plazo, insisto, de 24 horas, o sea que hoy debería Aguado entregar lo que le requirieron ayer Y hoy la Cámara, se conoció ayer por la tarde, los diarios lo cuentan esta mañana Ha citado y ha convocado para el 16 de marzo a una nueva audiencia entre el gobierno y el correo argentino A medida que se toman luego de que a través del Ministerio de Comunicaciones El Estado presentó un escrito en el que se retracta de la aceptación de la oferta de pago Por parte de la empresa que generó toda la polémica que ustedes ya conocen Con las objeciones del caso planteados por incluso fiscales que judicializaron este acuerdo Ahora, en medio de todo esto también, independientemente del acuerdo en sí Se habla de lo que hizo el grupo Macri después de haber rubricado el acuerdo Que fue pedir una indemnización, un resarcimiento Carlos Balvin es Procurador General del Tesoro y tiene la generosidad de atendernos a esta hora de la mañana Balvin, ¿cómo está? Paulino Rodríguez, lo saluda, ¿cómo anda? Buen día Buen día, Paulino, muy bien, gracias Gracias por este ratito Bueno, el reclamo asciende a cuánto, 2.300 millones de pesos, ¿eso es lo que reclamó el grupo SOCMA? Tal cual, son 2.300 millones de pesos más los intereses Más los intereses, ¿y eso por qué lo reclamaron? Esto lo reclaman porque en el año 2003 Kirchner dicta un decreto en virtud del cual rescinde el contrato de concesión del servicio postal Y por tanto el correo pasa de correo privado al Estado Después se crea correo estatal, que es el que actualmente presta el servicio y es una empresa del Estado Se lo pregunto así casi de manera lineal, desde el llano, para entender de cero la problemática Con lo cual, fruto de esa estatización, pide un resarcimiento porque sienten vulnerados sus derechos Piden una indemnización a cambio de esa estatización, digamos Tal cual, a cambio de la estatización y particularmente porque el correo privado sostiene que el Estado Nacional Se apropió indebidamente de los bienes del correo privado Ese es básicamente el concepto por el cual ellos reclaman esa suma contra el Estado ¿Los bienes con los que se quedó el Estado, que eran edificios, etcétera, que pertenecían al grupo SOCMA? Tal cual, tal cual Al grupo SOCMA en el marco del correo En el marco del correo privado Así es A ver, ¿y el Estado qué va a hacer frente a ese planteo? Bueno, el Estado va a plantear todas las defensas del caso Y particularmente en el día de hacer, nosotros presentamos un escrito En términos de defensa de nuestros intereses ante el juez que interviene Para plantearle la extinción de ese proceso A ver, cuando cualquiera inicia un proceso judicial Tiene la obligación de instar el proceso, de que el proceso avance Si durante un plazo determinado que prevé la ley Que en este caso es de 6 meses Usted, que es quien inició el proceso judicial En este caso el correo privado No insta, no avanza en el proceso Eso tiene una consecuencia Que se llama técnicamente caducidad Y que consiste en la extinción de ese proceso Con lo cual, usted en este caso el correo Tendrá que iniciar eventualmente, si el juez nos da la razón Un nuevo proceso judicial Pero, aclaro, aún en esta hipótesis De que caiga este proceso Y que luego el correo privado Intente un nuevo proceso judicial contra nosotros La primer medida nos favorecería Porque es posible que luego planteemos Ya no la extinción del proceso Sino la extinción del derecho del correo privado A cobrar esos 2.300 millones de pesos Esa es la idea de fondo, digamos Esa es la idea de fondo Formal o procesal Es muy importante para nosotros Respecto del avance de este proceso En particular Y luego también en la defensa de fondo Que nos permita plantear y extinguir Ese reclamo del correo privado Contra el Estado argentino Tengamos presente que estamos Refiriéndonos a un proceso En el cual se nos reclama a nosotros 2.300 millones de pesos Más los intereses Y a su vez Es interesante también compararlo Con el tema del concurso Porque así nosotros como Estado Le estamos reclamando Al correo Una vez muy importante Que nosotros defendamos Y que obtengamos un éxito En este otro proceso Que nos inició el correo privado Claro, ahora ese proceso Lo inicia el grupo Macri Después del acuerdo Eventualmente que había conseguido Y logrado con la actual administración ¿Verdad? Sí, no sé si es después Es concomitante Concomitante Pero parece ser que es unos días después Por lo tanto Es posible, es posible Yo no tengo presente ahora La fecha exacta del acuerdo Y de la demanda Pero hay dos datos Que son ciertos El primero como indica usted Que es posterior O concomitante con el acuerdo El segundo dato Que creo importante agregar Es que cuando uno inicia Una demanda contra el Estado Tiene que cumplir Con dos pasos siguientes El primero Tiene que comunicarlo A la Procuración del Tesoro Que somos los jefes De abogados del Estado Y en segundo lugar Notificar la demanda En este caso puntual El correo privado No cumplió con ninguno De estos dos pasos Por tanto nosotros No teníamos conocimiento Cierto de esa demanda Contra el Estado ¿Y por qué cree Que sucedió eso? No lo sé No lo sé No sé cuál es la razón Por la cual no cumplieron De todas maneras Sí creo importante rescatar Que ese incumplimiento Del correo Es lo que nos permite Ahora a nosotros Apoyar nuestra defensa Y nuestro pedido De extinción De ese proceso O sea Eso es lo que haría Jurídicamente más válido El reclamo del Estado Aún Tal cual El rechazo del Estado Encuentra justamente Apoyo En el incumplimiento Por parte del correo privado En el avance De ese proceso judicial ¿Y por qué no reclamó El grupo SOCMA En el 2003, 2004, 2005? En verdad el grupo reclama Porque hay otros tres juicios De esos tres juicios Uno en particular Es en el que El correo privado Cuestionó El decreto Del gobierno Anterior De estatización De estatización Pero el reclamo pecuniario No se hizo En el marco De ese juicio En el año 2003 Sino en el 2016 Que es el juicio Al que nos referimos antes O sea Se lo voy a plantear En términos lineales Como le decía Macri no le reclamó plata A los Kirchner Mientras gobernaron Se lo reclama A su hijo Mauricio Desde el punto De vista judicial La respuesta Es que sí De todas maneras Más allá de todo Y por último Voy apelando A su enorme sinceridad Porque lo creen Y lo creo Un hombre Absolutamente honesto Y de bien ¿Cómo se explica Que el hijo Negocie la deuda Del padre Y que no haya Conflicto de intereses? A ver Yo creo que Hay que evitar Los conflictos De intereses Es evidente Que el presidente Macri Y muchos de los ministros O funcionarios Del gobierno Se han desarrollado En la actividad Empresarial Y por tanto Esto trae consigo Eventuales conflictos De intereses Lo que creo Muy importante Es que Advertido El conflicto De intereses De modo claro Nosotros Dictemos Una regulación Sea por decreto O por ley Que establezca Mecanismos Muchos más Más claros Más transparentes Y de mayor control Para evitar Conflictos De intereses Porque a ver La deuda Habría que reestructurar Lo voy a comologar La convocatoria De acreedores De eso no hay duda El Estado Tiene que cobrar Más o menos No importa Ahora Si lo va a hacer Este gobierno Que debería hacerlo Porque en algún momento Hay que hacerlo Que sea con acuerdo Parlamentario Que sea discutido Con todos los organismos De contralor Y que se corre Un poco El mismísimo presidente Porque es su familia Es su patrimonio Digamos Al final del día A ver Por un lado Yo no intervino En el correo Pero sí Evidentemente En la presentación De este escrito Al cual nos referíamos Antes Yo incluso Yo no hablé Con el presidente Sinceramente No hablé Con Marcos Peña Ayer incluso Me comuniqué Con Aguad Para preguntarle Para tener claridad Y él me dijo Que tampoco había hablado Ni con Macri Ni con Peña Pero de todas maneras Es cierto Que esto no es suficiente Hay que crear Más mecanismos De control Aclaro que En el régimen Actual No se prevé Por ejemplo La intervención De los órganos De control Como es el caso De la CIGEN En estos casos Que estamos discutiendo Ahora Dado el contexto Y el eventual Conflicto De intereses Nosotros tenemos La obligación De crear Un régimen legal Que establezca De modo obligatorio La intervención De los órganos De control E incluso Hacerlo transparente Ante la opinión Pública Balvin le mando Un saludo Gracias por este ratito Para con nosotros Muy gentil Hasta la próxima Gracias Paulino Buen día Buen día Muy amable Carlos Balvin Balvin el procurador General del Tesoro Me pareció claro Horacio Bastante contundente Huelgan los comentarios Confesión de Pertra Luego de prueba Además No hablé con Macri Ni con Marcos Peña Acaba de decir Balvin También es muy Sugeriente La posición De Franco Macri En esto Creo que hay una Pregunta tuya Que es muy concisa No le hiciste Judicio al guillenarismo Se lo haces A tu propio hijo De último Por eso también Hay un conflicto De intereses Gracias Gracias